Soy vuestro predicador y protegeré a todos aquellos que quieran venir a esta iglesia. Está acostumbrado a enfrentarse a la violencia con sus mismas armas. Eso es absurdo. Predicador o pistoler. No se puede ser las dos cosas. Ahora quiere sembrar la paz a punta de pistola. Amén. Nunca has desenfundado estando sentado. Glenn Ford. David Carradine. Tienes que elegir. Predicador o pistolero. Infierno o cielo. Un paraíso a golpes de revólver. Mañana por la noche en La 2. Hola, buenas noches. Un cordial saludo desde Cine Club. Lon Shaney, uno de los más famosos y polifacéticos actores del cine mudo americano, nació en 1883 en una familia de padres sordomudos, por lo que para comunicarse con ellos tuvo que utilizar la mímica y la expresión corporal, habilidades que tiempo después le ayudarían mucho en su carrera cinematográfica. El joven Shaney abandonó muy pronto los estudios para entregarse al cuidado de sus padres hasta que decidió, en compañía de su hermano, dedicarse al teatro. Llegó a Hollywood en el año 1915 y de ser en principio un simple figurante, pasó a conseguir una extraordinaria fama como protagonista de películas de terror en las que conseguía cambiar su físico de una forma realmente impresionante, sirviéndose del maquillaje y de las prótesis. Y tal fue su éxito como transformista que le valió el apodo de El Hombre de las Mil Caras, sobrenombre utilizado como título de una película biográfica de 1957 que narraba la vida de este gran mito del cine fantástico que falleció en 1930 de un cáncer de garganta. Según los historiadores cinematográficos, su influencia fue realmente notoria en ese género y alcanzó a nombres como Boris Karloff y Béla Lugosi, los continuadores de la escuela de L'Homme Chaney, quienes sin duda deben casi todo a este artista que creó en la pantalla a criaturas tan dispares como El fantasma de la ópera y El jorobado de Notre Dame, la película que vamos a ver esta noche en Cine Club. El jorobado de Notre Dame se rodó en 1923 y costó más de un millón de dólares, una cifra fabulosa en aquellos días que fue principalmente utilizada en la meticulosa construcción de los grandiosos decorados que evocaban el París de 1482 y también en la contratación de miles de extras para las escenas de acción. Esta película sigue fielmente la conocida novela escrita por Víctor Hugo, centrada en un jorobado de repulsiva presencia y gran corazón enamorado de una bonita muchacha a la que protege. La crítica de entonces elogió esta obra, aunque eso sí, reconoció que algunos de sus momentos resultaban bastante desagradables. Asimismo, fue muy generosa con el sensible trabajo de Mr. Chaney y con la impecable caracterización creada por el propio actor en colaboración con los especialistas de La Universal, un empeño que aún hoy en día sigue causando admiración y que pese a los adelantos técnicos no ha sido superado. Bien, pues ya les dejamos que disfruten la velada con El jorobado de Notre Dame, pero antes de su proyección, el eminente cineasta Orson Welles les dará sus impresiones sobre esta obra inmortal del cine mudo. Susan Chan, el alma de la New Age. Tres nominaciones al gran. Pianísimo II, su nuevo alma.